hola bellezas y disculpen que hasta ahora las saludo es que había tenido el día súper ocupado pero bueno no importa bienvenidas al blog más número 14 madre mía no lo puedo creer pues y 14 días de blog más ya y sólo 10 días para navidad bueno es que no sé que yo conto para mí navidad es el 24 pero en verdad la navidad es el 25 bueno ahora no aquí es el 25 de la mañana pero bueno yo del 24 para mí eso ya es navidad cuando uno se reúne y cena con su familia así que sólo faltan 10 días para navidad aquí estamos otro día más la verdad que ya es de tarde son son la una de la tarde y hoy me van a acompañar que quiero ir a buscar unos muebles entonces acompáñenme para ver qué hay por ahí todavía no me he decidido así que vamos a ir un par de tiendas a ver a ver si me ayudan a escoger ok bueno hasta ahora bueno chicas todavía no he llegado donde las tiendas pero como pasó por aquí por el design district no es que venga al design district pero está al lado en mi town pero les quería mostrar dónde viene el otro día del evento de louis vuitton aquí está miren qué es lo que hizo louis vuitton en el design district desde este lugar es otra perspectiva y les voy a decir todo el mundo puede entrar claro yo lo yo lo visité en el segundo día y ese día si era como por invitación pero ya a partir del tercer o cuarto día es tú puedes hacer tu apoyo mente te baja lo que pasa es que no sé dónde es pero creo que en la página de louis vuitton te metes y rellenas un formulario y pides una cita para entrar aquí al al resident de la colección de hombres para el año que viene y aquí está y te puedes sacar tu foto y puedes visitarlo y vas a ver qué cool qué cool está mi impresión es que el visitón hasta apagó ahí había un mural diferente que tenía mucho tiempo y fíjense pagaron para para volver a pintar esto si se so cool bueno ahora sí ahora sí me voy que tengo que ir a visitar las las mueblerías como les dije yo amo el design distrito verdad que es super bonito siempre hay algo siempre hay algún evento bueno me voy a sellar a semista bueno chicas pues he llegado a casa pero me he metido aquí un momento en el laptop porque no quería dejar de contarles cómo ir al evento de louis vuitton en el design district y es que bueno entra en el louis vuitton puntocom si era como yo les decía que tenía que ser en la página web entren en entonces en louis vuitton puntocom y escriban en el buscador miami y les va a salir esto bien les dice men's temporary residency en miami y ahí pinchan y les va a salir el evento disculpen que no sé decir muy bien residencia residencia y abajo cuando llegan al final dice book your appointment y lo pincha bueno book an appointment y lo pinchan y fíjense que penita dice que en este momento no está disponible pero que se vuelve a intentar háganlo porque seguro lo pueden lo pueden intentar pero bueno es ahí en louis vuitton puntocom y hoy no les he mostrado mi outfit del día bueno llevo el never full de louis vuitton que ya saben que es un bolso de batalla el cinturón de gucci sandalias de hermes y un jean una camisa y un suétercito así like que bueno pues vamos a empezar a ver me encanta miren este es mi sofá este es el sofá que tengo en la sala así que bueno vamos a ver qué más hay por aquí qué bonita la decoración por favor nice table las cositas de niños bueno eso es que yo tengo todo el cuarto de mi muñeca ya me encanta este me gusta mucho y está súper buen de precio me encanta este mueble y miren estos por favor materes y esta silla y esta esta mesita de madera esto también está súper lindo hubo un tiempo en que uno lo quería todo así blanco pero ahora no sé a mí los muebles me gustan más de colores más cálidos pero si hubo un tiempo en que todo lo que estaba de moda era blanco es no meacao ven ahora me gusta a mí más colores la ideas cálidos así hoy no vamos a estar vamos a seguir para que por mi chau Bueno, y ahora vamos a entrar a WC, que es siempre la perdición, porque uno quiere todo. Vamos por orden. Sofá no necesito, pero este está lindo, lindo. Mesas tampoco. Love it. Este comedor está precioso, el color. El bench, todo. Este me gusta también mucho. Algo así es lo que ando buscando. Ay, por favor, qué bello todo. Deme uno de cada uno. Estas sillas en piel hermosas. Y la mesa, por favor. Nice. Esto para una terraza, ¿qué tal? Hermoso, con el cactus y todo. Qué bonito. Oh, no había... Wow, no había venido hasta este lugarcito de mi... Oh, miren qué belleza. Por favor. Y este puestito aquí de frutas, de jugos de fruta, hermoso. Qué bonito, qué bonita es la Navidad, qué bonita es la Navidad, qué bonita es la Navidad y qué bonito es Miami. Beautiful. Chicas, quería recordarles que todavía quedan cinco días. No, hoy es 14, 15, tres días para el sorteo. Así que, por favor, los que no hayan participado, corren al video de el giveaway. Que se los voy a dejar linkeados abajo y participen. Ya saben, solamente quedan tres días. Hoy antes de que se me olvide. No quiero que se me olvide hoy. Que le había prometido a dos seguidores que me pidieron saludos, enviárselos. Así que aquí, con este corazón tan bello de Romero Brito, les mando un saludo a Eli. Eli Amores. Y a Brandon, que va a ser su cumpleaños en estos días. Creo que es el 26 o el 27 de diciembre. Así que les mando un beso enorme. Ya saben, Eli y Brandon. Bueno, y ya está anocheciendo por estos lares. Espero que les haya gustado este tour por tiendas de decoración que les he dado. Y pues bueno, que me despido. ¡Hasta mañana! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!